Muy buenas noches, bienvenidos a la Hora Clave. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Manuel. Bueno, la tradición y la historia de el Belén, mejor conocido como el Pesebre. O el Nacimiento. O el Nacimiento, pero además se dice el Pesebre y sin duda alguna es una tradición de la Iglesia que tiene más de ocho siglos. Comenzó con el Belén de San Francisco de Asís en el 2223, situado en Grecia, Italia. Bueno, y en Venezuela una tradición, por supuesto, como en toda América Latina, pero en Venezuela con algunas particularidades. Claro, ha sido una tradición de toda la vida y cada región coloca el Pesebre. Y cada familia. Hay familias que lo colocan de acuerdo a la tradición y al tipo de imágenes y todo relacionadas con la región. Pero sin embargo, últimamente, yo me imagino que por el ritmo de vida y la cantidad de cosas que están pasando, pues la gente ha perdido un poco esa tradición. Y era muy bonito porque antes se reunían las familias a hacer juntas el Pesebre, así como hacían juntas el Arbolito, hacían juntas el Pesebre. Y el Pesebre era muchísimo más importante porque es tan importante como es el momento en que, claro, lo que se celebra. Todo el año la gente pensaba en el Pesebre, además lo montaba la familia, estaba allí. Allí, por cierto, la noche del 24, colocaban los regalos del niño Jesús. Se colocaban los regalos, exactamente. Y bueno, permanecía todo y hasta el 6 de enero con la llegada de los Reyes Magos y después se desmontaba. Pero una tradición que además en las casas, te hablo por el caso del interior, bueno, y en Caracas también, era muy común que la gente visitara a sus vecinos para ver el Pesebre. Y se comentaba mucho las características de cada Pesebre. Era hasta un acto artístico. Y ahora el Papa ha hecho en los últimos días una carta especial, un documento especial llamando al rescate, al mundo creyente, al rescate de esta tradición tan bonita. Y justamente para conocer un poco más de la historia del Pesebre y de todo lo que implica y significa para este momento de la Navidad, estas fiestas navideñas, vamos a tener a nuestro invitado al regreso de la pausa. En Twitter, arroba Globovisión. En Instagram, arroba Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítenos y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!